¿Qué están haciendo? ¡Ay, pero señor! Es como... Le estoy enseñando a luchar cuerpo a cuerpo. Usted sabe qué importante es eso. No. Bueno, pues sigan, sigan. Se tienen que ir, papá y mamá. ¿Por qué nos tenemos que ir? Porque ahora va a empezar la pelea, señor. ¿Ah, sí? ¿Y a cuántos rounds va a ser? No creo que pase el segundo.